¡Venga! ¿Qué pasa? ¿No? ¿No te dejaron prohibidos ese tema? ¿No? ¡No! 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 ¿Qué fue? Que no se aceptaron... Que no se aceptaron... Yo estoy grabando... ¿Eh? Yo estoy grabando... ¿Cómo tú te llamas? Mira, mi amor... ¡Está Stacy! Ella me está, ella me quiere besar y en la otra cosa. Ella me está, ella me está, ella me está, ella me está. Ella me está, ella me está. Ella me está, ella me está, ella me está, ella me está. Ella me está, ella me está, ella me está, ella me está. Ella me está, ella me está, ella me está, ella me está. Ella me está, ella me está, ella me está, ella me está. 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 lo mejor y y y y y y con esta vaina es la cosa que yo digo cuando son las cosas wow es para que suelte es para que suelte oye ven a que se pongan es para esta vaina ven a que se pongan en el cielo se va 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 el diablo me cayó a esta vida no perdí la foto eso toma el frío ay no perdí la vida ay no perdí la vida la hija la hija la hija la hija vamos ¡Vamos! ¡No! ¡No, no! A veces la tienen afuera y no la saben moverla y no esperes! Bien, estamos aquí con Lisa, la organizadora de éste evento. Dime, Lisa, una de ellas, ¿de quién fue la idea? Bueno, la idea fue de a Maurice, de organizar todo. El can se hace porque vino un can de Estados Unidos en esta fecha y aquí hay como tú puedes ver más de 40 personas. Bien, ¿y cuándo ustedes empezaron a dar publicidad a esto? Hace como un mes. ¿Cómo un mes? ¿Cómo es que se llama el evento? Bemetron 2008, puedes ver aquí. Versión 1.0. ¿Esta es la primera vez que se reúnen así? Sí. Ajá, ¿y qué tal? ¿Cómo se dio? Muy buena. Todo el mundo gozando y todo el mundo pasándola bien. Qué bueno, pues ya tú sabes entonces. Ok. Gracias. Esa es la verdad. Esa es la verdad. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Ay, a mí! ¡Ay, a mí!